La segunda versión del Encuentro Internacional de Académicos de Kinesiología, realizado en la Universidad Autónoma de Chile, estuvo centrada en el análisis del movimiento humano y las distintas aplicaciones de la tecnología cinemática. Una de las autoridades a nivel mundial en esta materia, la doctora Manuela Gali, transmitió a los estudiantes su experiencia como directora del Laboratorio de Análisis del Movimiento Humano del Politécnico de Milán, Italia. Es importante que los estudiantes de pregrado conozcan las potencialidades de las tecnologías disponibles, primero para saber cómo funciona y cuáles son las patologías relativas al sistema motor humano, y también desarrollar nuevas terapias y líneas de investigación. Otros académicos internacionales de primer nivel fueron el doctor Giorgio Albertini del Hospital San Rafael de Italia, la doctora Ana Kleigner de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Brasil, y el ingeniero del Centro de Rehabilitación de Enfermedades Neurológicas de Argentina, Mario Crespo. El tema del movimiento humano que es muy atingente a todo lo que tiene que ver con rehabilitación, no solamente la carrera de kinesiología, sino terapia ocupacional y otras. La jornada fue parte de las actividades del Día Nacional del Kinesiólogo. Su directora de carrera enfatizó el alto nivel formativo de los profesionales en Chile, que en el ámbito de la cinemática comparten funciones con la bioingeniería. Esto habla del nivel de desarrollo de la kinesiología en el país, y de cómo además la Universidad Autónoma se ha preocupado de estar a la altura de los proyectos formativos, de las nuevas tecnologías. Hay mucha de la implementación que ellos tienen que requiere una gran inversión económica, lo que nos plantea como desafío a nosotros como universidad, de empezar a sacarle provecho a los equipos que nosotros poseemos. El Encuentro Internacional de Académicos de Kinesiología representa el esfuerzo de la carrera por estar en permanente contacto con instituciones formativas y científicas, líderes del mundo académico y clínico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!